Me encuentro entre rejas sin ser un bandido Yo soy hombre bueno, lo puedo afirmar La culpa tan solo la tiene esa ingrata A quien yo confiado llevé hasta el altar Muy enamorado creí en sus promesas No pensé que nunca me pueda engañar Pero aquella infame cuando más la amaba Aunque no esperaba me supo engañar Ciego, enfurecido llegué hasta mi casa Y en mi propia cama yo lo sorprendí Yo no me arrepiento de haberles cobrado Con mi propia mano su engaño también Si porque he vengado mi amor y mi honra Me llaman cobarde de mal corazón A mí no me importa morir entre rejas Pagando esa ingrata que burlo mi amor Ciego, enfurecido llegué hasta mi casa Y en mi propia cama yo lo sorprendí Yo no me arrepiento de haberles cobrado Con mi propia mano su engaño también Con mi propia mano su engaño también